Yo me llamo cumbia Y mis hombros son un par de maracas que besan el sol Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Canuto de mi dolor de tabaco, agua ardiente y ron Como mi mochila enciendo las velas, repica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Como soy la reina, me hace la corte un fino violín Me enamora un saxo, me sigue un piano y oigo un clarín Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, tierra hermosa donde nací Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y en mis hombros son un par de maracas que les al sol Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra, coqueta y bailo feliz Yo soy de Argentina, oh tierra hermosa donde nací Ay, 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 ay ay, 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 Gracias por ver el video.